¿Con quién? ¿Qué tal? Les saluda W, fan de Maro Martínez en la ciudad de Miami Para saludar los mil recomendables Las mejores mezclas de mi amigo personal DJ Concho Desde los Control Masters ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Con Guayaba! ¡Ari! Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te espero Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás ¡Huepa! Ay, se oye cantar en el campo Una paloma guarumera Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mí una pena De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mí una pena Música Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño nada más Un poquito de cariño vida mía Un poquito de cariño me dará La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que de amor estoy vencido Me lo exige el corazón que seas mi amada De llevarte hasta el altar en lo que sueño De allí saldrás siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Cual rodeo tricolor de mariposa Y seré de tu cariño el mero dueño Al dinero de tus labios color rosa Capaz de hacer estremecer Todos tus sentidos Música Música Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan volver a los guayabales De aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú rebosas cuando calienta el sol Música Vivo aquí Música Pintando el paisaje sabanero Música Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Música Vení Corazón Vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Que estuve allá Como aquella tarde Que me besó Como el día siguiente que amaneció Pénsame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Pénsame como tú sabes besar Música Música ¿Con quién? ¡Con voy a! Música Música ¡Guayabando! Música Oye, me pedrito Vamos a bailar Con Alicia la flaca Que tiene un bem by bem La vamos a mover Porque es puro esqueleto La quiero estremecer La quiero estremecer La quiero estremecer Mueve la cintura Alicia la flaca Con gran sabrosura ¿Cómo se destaca? ¿Cómo se destaca? ¿Cómo se destaca? Alicia la flaca Ting, 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 lang Sonaron las campanas De San Nicolás Llegó el amanecer Con el chiquicha Con el chiquicha Llegó el amanecer Sonaron las campanas De San Nicolás ¡Uy! ¡Y todo el mundo! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando ¡Eh, eh, 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 eh Para todos los solterones y las solteronas que los dejó el tren ¡Vaya! ¿Con quién? ¡Con volada! Me voy a casar ¡Ay, mamita! Me voy a casar Me voy a casar Gabrielita Me voy a casar Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Yo no estoy vicario, compadre Me quiero casar Yo no estoy vicario, compadre Me quiero casar Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Oiga, paquita y Marlene Ponga la fecha, mi hermano ¡Ja, ja, 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 ja! Me voy a casar, marinita Me voy a casar Me voy a casar, marinita Me voy a casar, solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Solo me falta la novia y la tata Casi casi no le faltará Ya no estoy tan viejo compadre, me quiero casar Ya no estoy tan viejo compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Solo me falta la novia y la tata Casi casi no le faltará En estos momentos, me acompaña el DJ Concho Señores, tengo una vecina, que le llaman la contra junto Porque ella es muy entrometida, se mete en todos los asuntos Le tiene a poner a todo el mundo, a los viejos y a las muchachas A Hugo le dice con Dorito, y a Margarita Carepaza Ya le tienes rabia, cómica a la gente Porque tú y canalla, que todo se entiende ¡Oiga, charla perdida! Señores, tengo una vecina, que le llaman la contra junto Porque ella es muy entrometida, se mete en todos los asuntos Le tiene a poner a todo el mundo, a los viejos y a las muchachas A ella le dice Carepuesto, y a Jorito la Carerata Ya le tienes rabia, cómica a la gente Porque es muy canalla, que todo se entiende Ya le tienes rabia, cómica a la gente Porque es muy canalla, que todo se entiende Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando un cariño hoy para olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando a esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca comparte A que te olvido mamita Yo te olvido Mezclando en un vivo y en directo Oiga mi hermano Vamos a comer pastel y a comer lechón En todo Colombia ¿Con quién? ¡Con Foyaba! ¡Ay que buena noche buena! ¡Con felicidad! Casales de amigos ¡Con felicidad! Me viendo y tomando ¡Con felicidad! ¡Caballero! ¡Con felicidad! ¡Olélololololololololololololololololololololololololololola! ¡Olélololololololololololololololololola! Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, yo te voy a decir lo que más me gusta Siempre pasar la noche buena, con felicidad Con los gustos, con felicidad Pasar entre amigos, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Riendo y cantando, con felicidad Caballero, con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, yo te voy a decir lo que más me gusta Siempre pasar la noche buena, con felicidad Con mi madre, con felicidad Y con Jenny, con felicidad La familia Sanz, con felicidad Riendo y tomando, con felicidad Con Guayaba, con felicidad ¡Feliz años! ¡Feliz años! ¡Feliz años! ¡Feliz años! ¡Feliz años! ¡Feliz años! DJ Con Joe Hay quien tiene todo, todo lo que quiere En sus navidades, siempre son alegres Hay otras muy pobres, que no tienen nada Son los que prefieren, que nunca llegara Caminan que vuelve, tradición del año Uno para alegres, y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete Del lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Misteria Colombia! ¡Histeria! ¡Feliz años! ¡Puede ser la musqueta Guayaba! ¡Para todos ustedes, un feliz año! ¡Haya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Oh luna que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo Esta barra está querida, viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos Un feliz año, un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año